En respuesta a las solicitudes de los comerciantes, la Secretaría de Tránsito de Valledupar anunció la implementación de zonas azules en la carrera 11 con calle 20, reemplazando el sistema de detección electrónica. Esa petición se ha hecho ya en muchas ocasiones, le hemos pedido que nos organice, es muy bueno que organice en la ciudad porque la gente es muy, somos muy desordenados, no sabemos manejar realmente, entonces ¿qué pedimos? Que nos coloquen unas zonas azules para poder demarcar, porque aquí no hay parqueaderos, no hay donde hacer parqueaderos, necesitamos demarcar un sitio donde la gente llegue, se pare, compre y se vaya, que agilice el movimiento de la 11. Realmente nosotros nos estábamos sosteniendo, estábamos un poco tranquilos, digamos, a pesar de todas las dificultades, porque uno en un momento tiene un tope o digamos una base, yo vendo hasta aquí y puedo sostenerme, pero realmente de todos estos meses tenemos saldo en rojo. Quiere decir que ya empleados menos, tenemos dos empleados menos, entonces quiere decir que hay casas que no están recibiendo su sustento, hay gente que no está produciendo ya porque ya no necesita uno tanto comercio para moverse, como los transportadores, los que cargan, en fin, todo se va minimizando. Entonces la economía no solamente de nosotros que es micro a la macro que es la del municipio, entonces también se va afectando, porque así como nos vamos afectando económicamente nosotros al punto de decir estoy que cierro, ya no aguanto más, también el comer, la parte que recibe la alcaldía, la cámara de comercio, todo también se viene abajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos proveedores de la DIAN, de la alcaldía, de la cámara de comercio, de bomberos, de la policía, entonces todo eso, todo eso que es micro para nosotros se vuelve macro para ustedes. Bueno, esta reunión convocada por nuestro alcalde Néstor Ojo terminó siendo delegado de nuestro alcalde para primero socializar las medidas según el estudio de movilidad que hemos realizado en la carrera 11, hicimos los conteos vehiculares, cuántos vehículos bajaban y cuántos subían, estudiamos la posibilidad de cambio de sentido vial y bueno, tomamos la determinación, nuestro alcalde tomó la determinación de que se habilitaran zonas azules para que ellas se permitieran, permitieran el estacionamiento en principio sin ningún tipo de costo, estas zonas azules pues con el compromiso de que sean las personas que van a comprar este negocio, estos locales, pues que ellos vean, parquen sus vehículos de la mejor forma y segundo que van a ser zonas azules que se van a ubicar desde la calle 17 hasta el parque de los varados que van a ser ubicadas estas zonas azules. Bueno, primero que todo acuérdense que nosotros hemos venido avanzando con la zona de estacionamiento regulado, queríamos que la carrera 11 fuera el plan piloto, así lo va a ser, en principio no van a tener ningún tipo de costo, pero sí en el largo plazo van a ser cobrados. Entonces, que sea ese plan piloto y el compromiso de ellos, que esas zonas azules sean para las personas que van a comprar, que no sean los propietarios locales, ni ningún tipo de persona ajena a los negocios, para incentivar el comercio, que es lo que quiere nuestro alcalde Néstor Orozco, y también con el control del tránsito, porque nosotros vamos a hacer el control muy estricto, precisamente porque ya con el espacio habilitado para parquear, entonces ya ellos tendrían, estar muy pendientes de cómo se parquen los vehículos, quizás vieron ahora lo que hicimos en la calle 16, que cambiamos el sentido, se parqueaban en batería, ahora se parquean de forma transversal a la calle, lo mismo va a hacer en la carrera 11. Entonces, es un avance, un parte positivo para los comerciantes y que nosotros como administración municipal no hemos desasparado a ningún ciudadano vallenato, y esa es la cocina de nuestro alcalde Néstor Orozco. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.